qué tal buenas tardes a todas esas personas que me ven venimos aquí a arreglar este pedazo a deshiervarlo es un garaje un garage aquí el cliente dice que quiere que saquemos todo ese pasto esas hierbas todo eso esos tabiques todo lo que está aquí pues saquemos ese tronco y otro tronquillo vamos a sacar para poner grava el cliente quiere que quede como acá atrás entonces vinimos a hacer ese jale a deshiervar esta parte de aquí que parece selva también estamos haciendo otro trabajo acá de esta canasta o cubeta o como quieran decir aquí es se llena de agua y sale acá sale aquí aquí salía pues pero no les gusta que porque se hacía mucho charco ahí mucho se estancaba el agua y eso vamos a enterrar la manguera aquí ya hicimos la zanja tiene un pie de hondo como pueden ver aquí está el pasto que removimos de allí tiene un buen gruesor para que no lo vamos a poner otra vez para atrás vamos a hacer este trabajo llega hasta acá está la fence pero pues vamos a continuar un pedazo más allá de la fence porque el dueño quiere que la saquemos hasta acá hasta la calle aquí está la fence la vamos a sacar un pedazo más allá como pueden ver y le vamos a meter la unas dos pulgadas de grava o tres más o menos unas dos yo creo que le metemos la manguera y luego le vamos a meter más grava por los lados le vamos a meter esa manguera este rollo que está aquí le vamos a meter ese rollo le vamos a meter este grava por los lados y una poquita encima para que se cuele el agua para adentro y no se quede estancada esas mangueras vienen agujeradas tienen hartos agujeritos por los lados para que para que no para que se cuele el agua y este también tienen esa malla blanca para que no se le meta la tierra para adentro y se tape entonces con esa malla no más cuela el agua para afuera y cae en la grava y hace se drena se consume ahí y así ok pues ahorita vamos a arreglar este aquí le vamos a poner grava va a quedar todo al siguiente luego les voy a mostrar como como va a quedar todo este este hierbero que tiene aquí este cliente vamos a remover todo aquí vamos a limpiar va a quedar tierra limpia luego le vamos a poner manta un rollo de manta que traemos por ahí en la camioneta y y luego le vamos a poner este grava para que no salgan las hierbas y así va a quedar bueno continuamos con el video más al ratito no les puedo mostrar como porque pues ando solo y tengo que arrancar esas mendigas hierbas pues no no puedo mostrarles como la no puedo grabarles y al mismo tiempo tratar trabajando en arrancar esto pues troncos alrededor y continuamos déjame avanzar un ratito y ahorita continuamos cualquier pregunta déjenmela saber les explico como se hizo el jale seguimos aquí como pueden ver ya metemos la pinche manguera aquí estamos metiendo la manguera aquí está la grava le pusimos grava abajo le vamos a poner grava por los lados este este ahorita ahí va el jale ya ya va quedando como pueden ver trajimos 100 pies aquí de manguera creo que ya nada mas me están sobrando como 10 son como 90 pies aquí de largo bueno continuamos ahorita voy a vamos a seguirle echando grava antes de poner el pasto les grabo otro pedacito para que vean como va quedando jale continuamos aquí como pueden ver ya ya tapamos la manguera ya no mas nos falta ese pedazo y después le vamos a poner el pasto el pasto que tenía y eso sería todo aquí les vamos a dejar el pinche número para que se quieren un trabajo de estos estamos ubicados estamos ubicados en que no está Wisconsin y alrededores como se puede ver aquí ya ya llegamos a la otra orilla aquí es donde va a salir la pinche manguerita y el agua también también aquí aquí le vamos a dejar un poquito destapada la manguera para que el dueño vea que si hay manguera abajo y que no estamos haciendo trampa jajajajaja este aquí se ve que ya quedó al 100 ahorita le vamos a poner su 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 tapito que ya está aquí mira un rollo nuevecitos de pasto que está aquí no ese es el pasto que sacamos que sacamos de ahí lo vamos a poner otra vez para atrás y va a quedar al 100 como dije cualquier pregunta comentario déjalo en el video hay tal número manda un mensaje y hacemos todo tipo de trabajo especialmente estos sales como estos estamos expertos para eso este este bueno ahorita vamos a continuar a poner el pasto y luego ya pues ya vemos como quedó como pueden ver aquí mira ya está ni se ve quedó perrón esto mira quedó perrísimo a la misma altura del otro pasto y aquí nos faltó un pedacito de zacate vamos a echar una poca de tierra y una poca de semilla para que quede al 200 ahora sí que no al 100 al 200 ahí está el número una vez más para que si quieren mandarme un mensaje o algún trabajo por aquí en Kenosha o sus alrededores o también para burn y vamos también o aquí en Chicago donde haga jale aquí estamos en Kenosha Wisconsin continuamos continuamos aquí aquí está el número por si quieren hablar ya terminamos el jale aquí donde había un chingo de hierbas ya le pusimos grava ya quedó todo bien quedó chingón quedó chingón aquí aquí la gravita ya no hay pinche hierbero como pueden ver aquí quedó bien aquí le pusimos esta VIX para que no se regrese la tierra para acá aquí también le pusimos una poquita para que se vea del mismo color porque esa era un poco diferente era un poco más quebrada algo así le pusimos una poca de acá como se puede ver ya se ve chingón ya quedó y lo de la manguera pues también ya quedó quedó bien como se puede ver aquí también la manguera está aquí aquí mira justamente aquí se llenaba de agua entonces en esa manguera la pusieron para acá la sacaron la sacaron hasta acá hasta aquí la sacaron pero qué pasaba que se hacía un un chingo de agua aquí en la yarda y no les gustaba entonces nos dijeron que la sacaron otra vez la sacamos de pues de ahí donde se ve la tierra de ahí la sacamos la metimos por abajo la pasamos por aquí por donde se ve el pasto ese camino porque al pasto no le han echado agua ya se quiere secar este por aquí pasó ya les enseñe como pero aquí se ve aquí le pusimos semilla también necesito un chingo de agua porque no van a hacer nada la sacamos y la pusimos hasta allá hasta aquí aquí sale hasta ahí sale la la punta si hasta ahí salió la puntita ahí fueron 90 pies de manguera de rollo de manguera este bueno eso sería todo preguntas y comentarios déjamelos en mi vídeo ahí abajo te contesto inmediatamente mandamelo al número estamos ubicados en Kenosha, Wisconsin cortamos también árboles árboles plantamos plantas o árboles también plantamos o también hacemos banquetas de tabique por decir si quieres tú sacar esta la ponemos de tabique por ahí tengo otros vídeos que ya hemos hecho banquetas de tabique este estamos ubicados en Kenosha, Wisconsin y trabajamos a los alrededores este aquí está el número una vez más bueno pues eso ya sería todo como pueden ver aquí está este camarada con su logo de de la compañía este bueno pues ahí quedó el jale si te gusta mi vídeo dale like y si no te gusta también dale like este suscríbete a mi canal para seguir viendo más vídeos y este y pues que vean que vayan vamos aprendiendo juntos ahora sí que le vamos echando ganas a lo que haya ahorita este cualquier pregunta ahí me mandas un mensaje en mi número y ahí contestamos de volada intentamente el michoacano no 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 no